Amelia Isabel Archibald es una joven historiadora, becaria y chan en el programa del Bicentenario de la Independencia del 2019 e investigadora del Centro de Estudios Históricos y Ambientales de la Universidad del Valle. Una joven que actualmente elabora un trabajo sobre los pasos del comodoro Louis Michel Auri en la Nueva Granada, en San Andrés y Providencia y en muchas zonas geográficas. Inicialmente, lo que la lleva a desarrollar esta investigación es la reflexión y la pregunta de por qué Louis Michel Auri no aparecía en los relatos de la historia tradicional patria de Colombia. Cuando empiezo a realizar esa investigación, me doy cuenta que no solamente ha sido Louis Michel Auri, sino la óptica marítima que es la que se invisibiliza en estos entornos. De acuerdo con Archibald, la visibilización no tuvo mucha acogida, pero Auri no solo impactó al archipiélago temas militares. Sino también en términos políticos. Él llega efectivamente el 4 de julio de 1818. Estamos tomando esa entrada temporal. Años previos a eso había servido a la flota neogranadina. Sirvió a un servicio, hubo una disputa muy fuerte que los historiadores reconocemos entre Simón Bolívar y él en Haití. Esta disputa es lo que lleva en 1816 a Auri a tomar una medida marítima que lo llevará a Providencia. Auri además representa los conflictos, las negociaciones y los acuerdos que se retomaban en el mar frente a la emancipación española. Investigaciones, según Amelia Isabel, se han limitado mucho en cuanto a los relatos y la adhesión a Colombia. El tema de la mitificación de ese suceso también ha llevado a reflexionar sobre el 4 de julio como una fecha conmemorativa para el archipiélago. Es decir, relacionamos el tema de la adhesión con Colombia con una entrada política y económica a la isla. Por coincidente, el corsario Luis Michel Auri entra en este relato. Auri no solamente fue un corsario francés que llegó al departamento producto de la revolución, sino que también se pensó la isla de forma autónoma. No hay testimonios de agresiones puntuales de decir Auri fue una esclavista. Podríamos decir que hablar de Luis Michel Auri también es visibilizar en cierta parte de la población. Los militares de Luis Michel Auri eran haitianos y nosotros en muchos escenarios no hemos identificado nuestra conexión directa con Haití. Después de lo que ocurre con Bolívar, en Haití muchos de esos militares se movilizan al archipiélago en aras de buscar esa anhelada libertad.